Una grata visita recibió nuestro alcalde Raúl Chíferli Díaz. El futbolista profesional y capitán de deportes Temuco, Cristian Canío, llegó a saludar a la primera autoridad de la comuna en compañía del consejero regional Marcelo Carrasco. Nuestro municipio está interesado en contar con esta figura del fútbol chileno para colaborar en la formación de los deportistas. Tengo entendido que haya estos proyectos con la gente tanto de acá de Lautaro, bien el BUNE, del sector rural también, así que estamos en conversaciones a ver si le podemos venir a echar una manito. ¿Te comentó el alcalde de algún área en especial que le interese que tú vengas a colaborar al municipio? Más que nada son, digamos, en el tema del deporte, charlas, digamos, a la gente, claro, charlas motivacionales, gente del campeonato rural, niños, tengo entendido también, de la escuela y también de acá, de gente de Lautaro y Piñal del BUNE. En esta amena reunión también estuvieron presentes el jefe de deportes municipal, Alberto Vázquez, el encargado de fútbol rural, Gastón Velázquez y otros directores de departamentos. Concretamente, nuestro municipio tiene intenciones de contar con el jugador albiverde para dictar clínicas y charlas motivacionales en escuelas y liceos, además de realizar capacitaciones a monitores de fútbol amateur, tanto urbano como rural. Y es que su experiencia profesional avala el gran trabajo de este delantero y volante ofensivo, oriundo de Imperial, donde se inició en clubes de barrios, antes de saltar a los cadetes de deportes Temuco. Y de ahí empieza mi vida, digamos, futbolística, pues me inicié en Temuco, después me compró la U y de ahí recorriendo otro equipo, Higge, por nombrar algunos, Colo-Colo, tuve la posibilidad también de jugar en el extranjero, México, Argentina, después de vuelta a Chile, jugué en Colo-Colo, Cobrelo, Antofagasta, Everton, la verdad que... ¿Cuántos años llevas de traído? Creo, tengo entendido que 21 ya jugando fútbol profesional, así que, nada, pues feliz de tener esta posibilidad de ser futbolista. La idea del alcalde es que Cristian Canillo, jugador con una amplia trayectoria en Chile y el extranjero, nos ayude a motivar a nuestros futbolistas y a potenciar el desarrollo de la práctica del fútbol en la comuna de Lautaro. Te motiva entonces la idea de venir a esta ciudad, así como por la invitación que te ha hecho el alcalde, de colaborar con charlas motivacionales en las escuelas, ¿te parece bien la idea? ¿Cómo ves eso? Seguro, seguro que para nosotros es importante, para mí sobre todo, traspasar lo que a uno le ha tocado vivir, lo que a uno ha pasado tanto como futbolista como persona, así que, nada, pues mientras yo pueda ayudar y traspasar todo eso que yo viví, que me ha tocado pasar durante toda mi carrera, digamos, como futbolista, como persona, que la demás gente pueda, no sé, aprender, qué sé yo, escuchar un poco de lo que a uno pasó, de lo que le tocó vivir, digamos, en la vida, así que, nada, feliz de la invitación, como le decía anteriormente, del alcalde y que haya pensado en mí también, así que se agradece. El hombre que nació ahí, de Tebuco para Adelso, como dicen los guasos, cerca de Puerto Saavedra, enquistado, en Caragüe, ahí de esa linda zona.